La que paga ganar, 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 la que paga ganar y disfruta del 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado Edu Suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y William Ballestas, del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 14-15. Juguemos la fantástica y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Vive la pasión BetPlay, regístrate en www.etray.com Recarga y gana. Esto es válido en todos los puntos de venta Supergiros autorizados por Colfuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador de esta noche. En la primera balota tenemos el número 9. En la segunda balota tenemos el número 6. En la tercera balota tenemos el número 3. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 7. 96-37. 96-37 es el número ganador de hoy 18 de noviembre del 2021. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Clemencia en el departamento de Bolívar. Recuerden que mañana nos vemos en nuestro próximo sorteo a la una de la tarde. La fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!